Vamos a ver si funciona el termostato del ventilador. Veis que está parado y se parece muy bien. Ahora mismo está la moto en relentión, unos 10 minutos. Aquí podéis ver ahora perfectamente la temperatura cuando se ve F. Se supone que cuando suba un poco por encima de la mitad, se debe activar el ventilador. Así que volvemos aquí, eliminamos la zona. Vamos a acelerar un poco, a ver si conseguimos que se active. Ahí está, funcionando. No sé si lo habéis podido abraciar. Pero efectivamente el termostato funciona. Y ahora veréis como rápidamente la aguja desciende. La aguja ahora debe descender mientras está funcionando el ventilador. Debe bajar rápido. Bueno, pues ha descendido la aguja hasta la mitad. Así se comprueba si funciona bien.